Muchas gracias. En este contacto estamos ubicados aquí en el municipio de La Lima Cortés, en el Centro Básico Manuel Bonilla, que está frente al Parque Central. Aquí hay varias familias todavía damnificadas, sobre todo de la colonia Caram, por acá, con uno de los ciudadanos. Hermanos, ¿qué tal? Ustedes aún no pueden volver a sus hogares porque es insalubridad la que se está viviendo ahí en la zona. Sí, claramente. Todavía nosotros ahí no estamos, todavía actos para ingresar, y ingresar por lo menos con los bebés, a los niños, que hay una plaga demasiada de sacudos, los dios todavía, y hay muchas casas todavía que no están aptas para ingresar todavía adentro. Y, lamentablemente, les digo una cosa, las personas que se guardan es que ahorita todavía no están allá, y no están desagrados todavía allá, porque en verdad hay niños que pueden infectarse, tienen mala enfermedad y todo, pero para qué, luego, también, uno desea también estar en sus hogares, pero también a lo mismo uno se pone a pensar, en toda la misma situación, y ya no, uno de los mismos uno se perturba la mente también. ¿Cuál es su nombre? Cristian Giovanni Maldonado. Muchas gracias. Una de las personas damnificadas acá que anda con sus hijos, pero por acá también está el administrador del albergue, por parte de la Secretaría de Educación. Ya les habían venido a decir aquí que desalojaran, pero ustedes no lo han permitido del todo. Muy buenos días a todo nuestro país, Honduras, y que Dios bendiga este prestigioso canal y a ustedes. Nosotros le damos una orden del miembro de COPECO, que forma parte de la Lima, que es municipal, del MIS Cardona, donde se le hizo saber al personal que albergaba esta escuela, esta institución, que desalojaran, que desalojaran porque la zona donde ellos habitan, que es la zona de Canadá, en la colonia de Canadá, ya era habitable, donde a lo contrario, es mentira porque la colonia se encuentra todavía contaminada con aguas negras, aguas retenidas todavía de los canales, y todavía tenemos lodío bastante en la zona de la colonia de Canadá, donde hay bastantes niños, damas, hombres adultos, que creemos que para que habiten ese lugar tendría que estar listo, seco, limpio, sus hogares lavados, ¿verdad?, para que ellos regresen a sus hogares. ¿Cuál es su nombre? Jorge Hernández. Muchas gracias. Don Jorge Hernández, quien es el administrador de este albergue acá en la escuela de Manuel Bonilla del municipio de Arima Cortés. Ellos han sido conscientes y algunas familias se fueron en contra de su voluntad porque recibieron la orden de desalojo, pero otros se han quedado aquí en esta zona porque saben que en sus comunidades están anegadas, porque ha descendido el agua, pero hay mucho lodo y también aguas negras y esto está generando mal ambiente e insalubridad, sobre todo en la colonia canadana aquí en el municipio de Arima Cortés. Con este contacto vuelvo con usted.